No sé, o sea... A ver, me extraña mucho, pero seguramente la vida real va a ser igual Porque es que, como he dicho al principio del vídeo, vaya A veces la realidad es súper afición Circular de la subestación La llave de acceso de alto voltaje ha desaparecido Y no podemos conseguir un recambio hasta la semana que viene Mientras tanto, hemos preparado una ganzúa para el empleado superior del servicio Solo tenemos una y no nos podemos permitir perderla también ¿Una ganzúa, ha dicho? Sí Así que, por favor, usen el estuche cuando no esté en uso Vale, le pedimos a todos los empleados que comprueben que no se le han llevado a casa por accidente Si alguien la encuentra, llévensela a Kate en asuntos generales Vale, o sea que... Vale, son para estas cositas, perfecto Se se va a levantar por cojones, ¿verdad? Es que tiene toda la pinta, tío Vaya, no, estaba muerto Estoy escuchando algo en mi derecha, eh Estuche, muy bonito, la verdad No lo puedo guardar, estupendo Yes, que no, tío Vale, pues vamos a combinar cositas Ahí, hervita ¿Quiere cogerlo? Ah, pues ya, sí, a ver Examinar Aparece un estuche para algo, bla, bla, bla ¿Qué hay dentro? Otra... Ah, esto qué es Ah, ganzúa, una herramienta que permita a aquellos con la habilidad necesaria forzar cerraduras simples Guay Hostia, pues son arañas tú, qué asco, ¿no? A todo esto Me han salido las tripas Vale, esto que esté aquí tan abandonado me da un poco de paniquito Tengo 60 balas, ¿en serio? Son 10 ¿Cómo tengo la pistola? Ah, son solo 60 balas Vale, bueno, da igual Pues aquí hay 9 balas Si no, volveremos hacia atrás Y... bueno, podemos ir arriba de todas maneras Pero nada, seguramente... Vamos a dejar cosas, tío Tenemos mucha mierda Vamos a dejar cosas aquí arriba, sí Es que total, tenemos ya el inventario lleno Y tenemos que entrar ahí que seguramente haya más cosas Pues... Total, el inventario este Estas cajas que veis aquí las podemos tener en cualquier sitio, ¿vale? Es como... Una caja mágica Digamos que todo lo que dejas aquí dentro va a estar en todas las cajas de todos lados Esto lo guardamos Eh... de aquí vamos a guardar... No, de hecho vamos a guardar aquí la mitad Eh... ¿Cómo se puede hacer la mitad? Cambiar número Vale Puedo poner esto manualmente Ah, no Guardar 26 Vale, con esto yo creo que sí Sí Así tenemos cuánto espacio Hemos hecho 2, ¿verdad? Sí, hemos hecho 2 Esto lo guardamos Esto lo quedamos Vale, perfecto Hostias, que me atasco Vale, tenemos un espacio libre Pero al menos tenemos balas De hecho vamos a coger las balas que hay aquí atrás Total, ya que estamos Las cogemos Y tengo que decir que en la... En la beta de esto era diferente, tío La coña aquí Es decir, hacía una cosa... No sé, como que... Mucho contenido del que estáis viendo ahora O al menos yo estoy viendo es diferente ¿Vale? Porque en la beta no estaba Es como que han acortado todo el camino Ganzúa ¿Todo hace la misma normalmente? Ah, no Vamos Entonces la tienes de culo Vamos ¡Oh! ¡Qué pedazo, bicho! ¡Lal! ¿Qué me dices? Hostias, que asco Eh, me ha puesto huevos O sea... 100% Me ha puesto huevos dentro ¡Qué asco, tú! Eh... What? What the fuck? ¿Pero qué vas? ¿Voy a morir? Me ataca otro Chucho, no te escucho Vale, pues llegamos al final Pues espero Pues si no voy a morir Hostias, que asco, ¿no? Se me ha metido todos los huevos ahí El cabrón Bueno, esa frase vale para Para muchos Para muchos contextos, ¿eh? ¿Cómo vamos? Parásito Eh... No necesito como Quitarlo, ¿verdad? Esto no nos vale, así que ¿Esto qué es? Una lámpara La cual no podemos hacer nada Vale, tenemos que llegar hasta aquí No sé realmente qué va a pasar Cuando lleguemos aquí La verdad Vale, podemos hacer algo Aquí Activar Esto, ¿verdad? Uno... ¡Hostias! Uno de cuatro, vale Me cago en tu puta madre Un carajo, tío Su puta madre Esto no se puede abrir Ah, esto es para subir, vale Joder, no me gusta nada Porque si me estoy escuchando Como ese cristaleo Así en el esto Y no me gusta, tío ¿Qué hemos cogido? Munición, ¿verdad? Vale Hostia, es que asquerosidad, tío What the fuck Y todo porque algún genio Aquí al alcalde de la ciudad Se le ocurrió apagar las luces A todo esto Y obviamente pues Han venido todos aquí Y... Madre mía Puta madre Vale, son tres balas Por cada uno O creo que... Menos si le estoy con la cabeza Vale Eh... No sé si me... Me muero, la verdad En plan... Eso diría que se va a abrir No puedo correr, tío ¡No puedo correr! Voy a ir lo más rápido posible, ¿vale? Vale Mantenemos pulsado ¿Qué dices? Y muero Qué poca vergüenza Madre mía Todas las arañitas La mega me parió Has muerto Continuar, pues obviamente Claro que continuamos, hombre Entonces, ¿qué hago? O sea, tengo que... A ver, reaparezco desde aquí, ¿vale? No sé si he puesto ya la primera No, diría que no todos al principio Cuando hemos puesto la mierda esa Bueno, tengo que decir que de lejos Es un poco... F, ¿no? Me han dicho Vale, aquí tenemos una planta ¿Esto lo teníamos antes? Creo que no, ¿eh? O sí Ya que creo que la planta Estaba colocada en otro sitio Vale, son tres tiros por cojones Pues le he pegado dos a la cabeza Y no pasa absolutamente nada ¡Hala, madre que parió! Me da mucho repelú, sinceramente Y mira, a mí las arañas, por ejemplo No me... No me dan miedo Sino que me dan asco, tío Bueno, a ver Me dan miedo Cuando... Por ejemplo, las patas Es lo que me da así más paniquillo, tío Me da mucho repelú Combinamos No sé si me puedo curar todo esto, ¿eh? A ver Vale, creo que me va bajando Simplemente la salud o eso, creo, ¿eh? Es un poco castaña Que no pueda correr, pero bueno Vamos a ir para arriba Que no haya algún tonto pollas aquí Porque, veatela Vale Vale Hostia, ahora entiendo por qué me han dado tantísimas balas antes Para este momento Vale, ahora vamos a ver la vida que tenemos Porque en el momento que esté más así, más rojillo A ver, más munición, perfecto Vale, aquí, digamos, se pone en pausa el juego Dice ¿Qué demonios está pasando aquí? Han pasado cosas muy raras estos últimos días Eso seguro Esos bichos raros Construyendo nidos Esa peste a través de las conductas de ventilación Pero, joder Por la noche se ha ido todo el infierno Necesito ir a casa a ver a mamá Pero el jefe me ha dicho que no podré irme Hasta que baje todos los interruptores No, es que encima Con todo su huevo gordo Maldita sea Más vale que me quede prisa Para poder irme de aquí Estoy jodido Me duele tanto el estómago Que no puedo ni moverme En el último interruptor Un pedazo de bicho enorme me cayó encima Me metió un tubo de escominol por la garganta Joder Me las arreglé para escapar Y de alguna manera Pude aguantar el vómito Uf, Dios Mierda, cómo duele Siento como si algo se moviera dentro de mí Estoy aguantando Pero no me creo Que no haya vomitado todavía Eso tengo yo Joder, qué dolor Voy a ponerme a llorar Creo que me ha llegado la hora Te quiero mamá Qué pena tú Pero pudo ser normal Que he decidido bajar todos los putos interruptores Vale, estamos en peligro Así que nos curamos Esto no es cura entero, ¿verdad? ¡Ah! Que puedo hacer eso y lo vomito Joder Pues mucho mejor, la verdad Si lo yo casi lo hago antes Vale, pues ahora sí que sí Vamos a esperar a que no nos ¿Qué es eso? ¿Por qué no hemos vomitado antes, sabes? Bicho, ¿dónde estás? Antes había que vio al puto bicho Estaba por aquí Joder Menos mal que he escuchado yo ahí algo Tengo reflejos de lince Vale, ahora sí Dos de cuatro, perfecto Joder, ahora es mucho mejor Ya puedo correr Y hacer todo mucho más rápido ¡Hostias! ¡Ah, mueren! ¡Ah, mueren! Se lo he gastado Cosas tontamente Ahí se le pega y muere No Ahí sí Tampoco Ahora sí Vale, ahora sí Vale, para ir optimizando balas Porque si no es un poco cazaña Tío Es que no me jodas Venga ya, hombre Madre mía Joder Que estoy en bien ¡Qué cazaña, tío! Joder, es un poco Ha sido un poco Si hago esto me curo Es que no lo sé Gran parte de tu salud Pero quitaré el parásito Es que no lo sé, tío Vamos a esperar a estar en medio Es que total Para que luego me pegue un araña Y me meta ahí todo el cacharro Por la boca Pues me meten, ¿no? Joder ¡Hostias! Atención A ver, vamos a hacerlo, ¿vale? Vale, se quita Perfecto, vale Venga ahí Venga ahí Vale Si os dais cuenta Los FPS como de que de lejos Hostia, mira, lo tiramos aquí A buenas ahora, amigo Vale, ¿cuántos llamamos? 12, 4, ¿no? Vale Y no me has curado del todo, me parece O sí O bien está perfecto Vale Faltan varias, ¿no? Ya que diría que ya he puesto todas ¿Cuántas he puesto, gente? A ver 3 de 4 Falta una ¿Dónde estaba la cuarta? Me falta una subestación ¿Es esa? Sí es esa Esa es por aquí, a ver Ah, está justo del otro lado, vale Vale, vale, vale Vale, menos mal que esto es un poco laberíntico Pero creo que se puede Vale Siguen apareciendo Ya decía yo, digo Ya decía yo que esto no podía ser tan fácil como Cargarse todas las putas arañas del mundo Y que luego viene sin más Escuchad algo Puto suelo, hostia ¿Vamos a hacer esto rápido? Vale Y a mí me da cosa vomitar A ver, a ti, a todo el mundo Yo creo que a nadie le gusta vomitar intencionalmente Por culo, ahí ¿Ha muerto? ¿Mueres, no? Vale Pues tenemos que ir al inicio Hola, hola Lo que viene aquí Hola, lo que viene aquí tú Ya tiene salida No me jodas Me rasca la harina Hola, hola No, no, no Corre amigo, corre No tengo más curas Para quitarme el puto bicho De los huevos De mi cabeza Digo, de mi estómago Corre, corre, corre Cierra, cierra Dios, es que no se Joder, macho Madre mía Por fin Qué asco, ¿no? O sea, vamos a tener que enfrentarnos A esa puta mierda Sí, bueno, cara Habrá aquí una serpente Gigante Mastodóntica Pero guarda primero Hombre, guarda primero Por si acaso ¿Ves? A tomar por saco Las arañas Eh, ya estaría, ¿verdad? ¿Hemos activado esto? Sí, hemos activado Fíjate Qué cambio Madre mía ¿A quién se ocurriría? Qué genio sería, ¿sabes? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y siquiera sabes qué edificio es? Menuda ayuda Gracias, compañera Estoy en ello Soy tu compañera ¿Y para qué tenemos que ir al servicio De no sé qué De pollas de milagres? No creo que haya mucho tráfico La verdad, hoy en día Una apocalipsis zombie por aquí Vale, vale La ganzúa esta nos ha venido bastante bien Nos ha venido bastante bien Aquí hay nada, ¿no? A ver si va a venir algo más Nada, nada más Perfecto Vale ¿Y dónde tenemos que ir? Venimos por aquí, ¿verdad? Por la izquierda, sí ¿Aquí no hay nada? No Ah, vale No sé quién pone estas cajas tan escondidas La verdad Pero ok Vale, pues tenemos que volver Tenemos que encontrar las oficinas De no sé qué Lo pone aquí arriba Activo los trenes En la sala de control del metro Mapita Subestación Tienda de donuts O sea, vale Justo el lado contrario Perfecto ¿En serio? Hola ¿Qué hago contra este? Me lo he esquivado, tío No me jodas No, no, no corras No corras No corras, hombre No corras Bueno, está Estaría a tope Menos más Corre, amigo Corre, vete, vete Porque me va a pegar una Nemesis derribado Sí, sí, no Está derribado Pero hay que pirarse ¿En serio? A ver qué coño hacen Todos aquí, tío Para arriba, para arriba Tira para arriba Puto Nemesis De los cojones, tío Pues, ala Estamos en peligro Nos queda un toque Ah, vale Perfecto Guardamos Ah, vale Primero nos curamos Aquí no puede estar Supongo, ¿no? O creo que sí Creo que este nuevo Monstruo Vale, vamos a pillar este Diré que este nuevo Monstruo Sí que puede venirse Las salas de guardado Antiguamente no Pero ahora ¿Quién sabe? Diré que sí Voy a pillar una No, no voy a pillar ninguna Le he dicho Estaba como en la zona segura Pero ahora no estoy Todo seguro De que no pueda entrar aquí Déjame te digo Ganzúa Joder, madre mía Ay, Dios mío ¿Esperaís? Vale, pues ¿Este esperaís? ¿Qué hace exactamente? ¿Me cura entero? Pues aquí tengo que restaurar Todas tus solos Vale, ese ves Ese sí que me mola bastante Vale, cargamos la pistola Qué miedo, tío Gracias ¿Qué tal? Hostia, un puto zombie aquí, tío No hay nada Ola, ¿qué dices? Venga ya, hombre Ahí hicimos hasta corta eso Madre, que te parió ¡Corre! Madre mía Jill, bien hecho ahí Grande, Jill, grande Corre, tengo que llegar hasta eso Tengo que llegar hasta ahí Vienes para aquí Vienes para aquí No, vienes para aquí Corre, corre Pero, pero, venga ya, hombre Salta Digo, esquiva Vale Vale, aquí estamos Puto joder Puto pause Vale, tenemos que llegar A pasar el control del metro Vale, podemos ir por aquí dentro Sí, de hecho Podríamos guardar No sé si me habéis dicho Ah, hay una caja Donde le he derribado Hay una caja Me habéis dicho Hostias, pues voy a poner Voy a poner entonces Pero creo que voy a Vale, voy a ir por dentro Y luego voy a ir por fuera Para estar más cerca Vale, voy a ir primero aquí A la tienda de donuts De hecho, creo que hay una caja Para llevarse Corre, corre Vale, aquí estamos en tiempo de pausa Perfecto Sí, sí, sí Donde le voy a ir con la granada Voy ahora para allá Vale, tengo otra Perfecto Está aquí Está aquí, está aquí Sí, sí Está detrás mía Vale, voy a quedar Esto lo voy a dejar Lo guardo Está justo detrás Mira, cabrón Está ahí metido Que no pueda entrar Por favor Está ahí puesto El cabrón Vale Luego iré Vale, voy a ir luego No me lo creo, tío ¿Qué dices, coño? ¿Qué tira para ahí, cojones? Está persiguiendo Puto en MSI Tira que ataque A tanta polla Vale Me la voy a jugar No sé si es buena idea Ir de nuevo al principio A por esa caja, tío ¿Veis? Ha sido de aquí Es esto, sí Es ese punto Venga, vamos para allá De todas maneras, de igual Hemos guardado, ¿vale? Si vemos que nos da una caca Pues ya está No pasa nada Dale, igual a tope No será Nemesis, ¿no? Porque no se lo cojo ¿Tenemos un zombie de los nuestros? Sí Nada, porque se ha vuelto No sé Ha vuelto a despertarse El puto zombie de los cojones De todas maneras Podemos volver a venir Por aquí arriba O sea, acabo de pensarlo bien Y si podemos volver por aquí Vale, aquí teníamos la bajada Vale, por aquí tenemos la bajada Vale, ¿esta dónde nos lleva? Vale, no podemos Vale, vienen aquí los zombies No puedo darle la M aquí, no Vale, es justo por aquí Izquierda, vale Por aquí Venga ya, ¿qué me estás contando, amigo? ¿Pero esto qué es lo que es? Es mi puto padre buscándome, tío Madre mía Madre mía What the fuck Es como mi madre ¡Caramelo! No, el caramelo me llama ¿Ha hecho la cama? De pequeño ¿Así la ha hecho? ¿Seguro? Tío, ¿tú te crees? Que sí que la ha hecho ¿A que voy? Es que es un poco tontería Sinceramente Porque además Nemesis no puede morir O eso creo Y tengo la granada, ¿verdad? La tengo, vale Vale, voy a dejar aquí esto Es que ahora la he cagado Joder, ahora he cagado Que te cagas No creo que pueda volver, eh Gente, os lo digo No puedo volver Porque ahora tengo que Librarme de este pavo Y está aquí metido ¡Ciérrate puerta, ciérrate! ¡No se cierra la otra vez! Joder, joder Es que es Vale, vamos a hacer aquí La de cuñuela No, no viene corriendo Corre, corre Jill Corre Que viene Eh, lo estoy escuchando No me jodas Vale, va a venir por ahí Si es que es Dios Hombre, es puto ridículo Nada, no se puede esquivar Porque es Nada, sí, caro Eh, caro Vale, no se queda exactamente eso Pero creo que voy a pasar de eso Sinceramente Imposible Imposible Es imposible, tío Es puto imposible Imposible Que caña, caña Una vez, a ver Recuperar el solo automáticamente El enemigo será más débil Empieza con un rifle de asalto ¡Oh, joder, madre! Porque empiezas aquí como si fueras tontito Jugando al juego Eh, no No quiero Continuamos Uff Vale Eh, hay dos opciones O ir a por ese loot Es que si Si tengo mucho Me he muerto ya tres veces Porque por eso ha salido el mensaje ese Para tontitos Es que no sé qué es Es que No me he dado cuenta antes Sé que Sé que se ha Dropeado antes algo Pero no voy a parar Porque digo Tío, es que Me piro, ¿sabes? Nada, me voy a pirar Me voy a pirar Si tengo mucho Pero me piro Me lo da en mano Como estoy de salud Mal Como el puto culo A ver si me puedo curar Con lo que cae aquí Vale Voy a dejar esto un momento Esto lo guardo ¿Puedo usar esto? No Tiene atención Vamos a usarlo Vale, ahora Volvemos a llevarnos Esto Es que Lo siento mucho Pero no puedo Vamos a colocar nada en la mano Vale Parece ser que No sé Es como una pen Esto, ¿sabes? Están aquí nuevos Putos hombres ¿Era por aquí? Sí Ah, es por aquí arriba Por aquí arriba, vale Vale, perfecto Corre, que viene el cabrón Este aquí atrás, tío ¿Han tenido aquí una caja? Vale, aquí tenemos la escopeta ¿Tenemos ya las cenazas estas? Sí Pero con la escopeta no hago nada, ¿no? Eso creo Espérate, ¿ahora cuántos espacios son la escopeta? Porque me parece a mí que Escopeta M3 Ah, sí que... Vale, sí que puede, sí que puede ¿A qué botón es? Al... Al 1, vale Vale, hemos supuesto que la escopeta no podemos hacer... Bueno, hemos supuesto que la pistola no podemos hacer nada Escuchando a alguien por ahí, pero bueno ¿Esto qué es? Ah, amigo, vale Pues menos mal que he visto ahí la marquita esa Vale, sea lo que sea Me ha venido bastante bien Ya sea Sí, 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 sí Menos mal que lo he visto así de milagrito Si no... Vale, tenemos otro Joder, no podía haber sido otra cosa, ¿no? No toca nunca un spray Pues toca ahora cuando no puede ser Pues me lo voy a echar A ver Lo hemos gastado por lo que veo, ¿no? Sí, así me doy cuenta Del que el estado de bien es el mejor Vale No hay caja tampoco No hay caja Vale, solo tenemos cuatro balas De la escopeta al menos Vale Planea la ruta Oh, claro que siempre Manual for a roviario de Kite Bros Seguridad en las operaciones En caso de cortes de luz El metro no podrá funcionar Una vez que la corriente vuelva a activarse Use el panel de control Para confirmar las estaciones en las que parará el metro Además de las piezas utilizadas Si la ruta introducida no es segura Se producirá un error Y la operación no será válida Vale Joder Tengo ahí un poco ¿A dónde vamos? El tren está parado en Redstone Street Hay que llegar a la estación de Fox Park ¿Lo puedes programar? Supongo Soy la Super Poli Obvio ¿Qué es lo que hace exactamente esto? Eh, WSD A ver, acción Vale, a ver si me entero No me entero La verdad, no sé qué te va a hacer No, ¿dónde lo pones exactamente? Sí, tenemos que hacer la ruta Pero esto ¿cómo es? A ver Ah, vale, es con esto Vale RF RF Vale RF Ref Arrama Vale Refarrama Por favor, introduzca una ruta Tranquilo, amigo Ref Me liado Tira para adelante, hombre, chico Coño, te pongo ese para adelante No te asustes Cojones ¿Qué digo? De Redstone Street a Fox Park Re Fa Sa Estoy metando Y ahora que me vuelvo para atrás No puedo No sé si será así, a ver Re Fa Ah, es re Fa Ra Ah, vale No, es re Estoy teniendo esto de aquí, re ¿Vale? Para que la gente no lo sepa Re es el primero Vale Fa Vale Fa Ra Sa Fo Vale Re Fa Ra Sa Fo ¿Qué dijo? Re Fa Ra Ra Sa Fo Ahora, las líneas Vale, las líneas creo que es más fácil Eh Aquí pone que ambas están cortadas Pero tiene que ser la primera por cojones A ver, voy a darle aquí No ha sido posible establecer la ruta Por favor, vuelve a intentarlo Ah, porque era el 3 Vale, era el 3 Vale Aquí era el 3 A ver ahora Se ha confirmado la ruta Carlos, soy yo He terminado de tiempo Vale, era ese Era el que me faltaba Jill, eres increíble Y dura como el acero Vuelve a la estación Nos aseguraremos de estar listos para partir Vuelve a la estación de metro Me hace una ilusión Y unas ganas Y un impetuo El tener que salir Con el pavo ese ahí atrás Que te cagas ¿Qué ganas tengo de salir, amigo? Vale, tengo todo lleno No, así que cuando Tonto se prende, de acuerdo Eh, hola Pues nada, a tirar balas ¡Hala, venga! Sí, caro, hombre Vamos a venir aquí a tocar los huevos A mí, me cago en la hostia A tope Me ha quitado Me ha pegado un poquito No pasa nada, no pasa nada Hemos gastado una bala Hemos gastado muchísimas de la otra Vale, tenemos ahí a gente En la madre que nos parió Perfecto Entre que duran un montón Y que fallo el doble Mírate Bueno, el zombie inmortal El tío era un cabrón Se pone así en paz escondido ¡Oh! ¡Novedad! Pero también te digo No sé cómo carajos Eh... ¿What? Vale Vuelve a la estación de metro Vale ¿Dónde era? Aquí Vale, creo que vamos a ir por arriba Sí, la verdad Vale, sí Vamos a ir por aquí Arriba a la izquierda Vale, lo creo que Espérate Que nos vuelve a tocar los tontopollas Esto Pero si tanto lleno de zombies Eso, ¿qué dices? ¿A dónde vas? Es que prefiero ir con Nemesis ¿Tú te crees, pero tío? What the fuck Vale, aquí hay una zona de guardado Vamos a guardar si podemos Tío, me iba a haber ido por la zona más segura Pero es que son unos genios Aquí lo que han hecho el juego De verdad, son unos cracks De verdad Que lo que han hecho ha sido Once guardados Y los que me quedan, amigo Y los que me quedan Son unos genios Que, bueno, pues Eh... Trece balas No tengo de nada Vamos a guardar esto 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 lo voy a quedar aquí Aunque no sé si nos hará falta Pero bueno, luego lo quedamos ¿Nos llevamos la joya? Sí, vamos a llevarla Porque vamos a pasar por la atención de Metro Y podremos utilizarla El cuchillo Bueno, es que el cuchillo siempre es necesario Los cartuchos copetas A ver, voy a cogerlo Voy a recargar la escopeta Vale Al uno Vale, son cuatro balas Pues bueno Una bala más que tengo ahí Y ahora esto sí que sí Lo guardo Esto aquí De hecho vamos a ponerlo tal cual así ¿Vale? En orden por lo menos Tres Vale, un, dos, tres, cuatro Tendremos un espacio Vamos a coger esto de aquí Vamos a guardar Sí Yo soy de los típicos Que hace una cosa Aunque sea diez segundos Y vuelvo a guardar Vale Planeemos la ruta Vale Pues hacia arriba Derecha y derecha Vale Aquí es como aparece en la beta Corre, corre No, me lo creo Madre mía Viene el puto zombie Al asqueroso de los cojones A ver, derecha Venga ya, hombre Me cago en tu tirpe No sé cómo ha fallado También te digo, eh Vale, vamos bien, ¿verdad? Vale Es por aquí Venga, no, no Vale El tag que voy a poner Ya a sacar la pistola Con el puto mierda Que se ha ido atrás ¡Hostias! 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 ¡Madre mía! ¡Corre, Jill! ¡Corre, corre, corre! Derecha, tope ¡Corre, Jill! ¡Corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te coge el culo! No sé, claro Cuidadosamente No vaya a ser que ¡Uf! Vale Era esto, ¿verdad? Vale Madre mía ¡Qué bueno soy, hostias! Y vamos a guardar Y vamos a guardar de nuevo Vale Joder, no me esperaba ese salto Ahí a tope del pavo, eh Vale, aquí hay un montón de cosas Una de ellas es esta Abrimos con la ganzúa a tope A tope, sí señor Ah, vale Vale Aquí hay más cositas Perdón, en el mapa Vale, es esa A ver si no podemos hacer nada Volvemos a guardar ¿Qué nos ha dado? No sé lo que ha visto con... No sé lo que nos ha dado la ganzúa esta Esto ya lo hemos hecho Tendríamos que ir hacia abajo Y vamos, de hecho, a ir hacia abajo Tenemos... Vale, esa ganada Nos la guardamos, ¿vale? No le he querido... Bueno, no Lo iba a decir, digo No le he querido... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué me estás contando? ¡Ja, hombre! Es que si me lo dice así Espérate, amigo Espérate Espérate ¡Ja! ¡Madre mía! Todo el lutazo ahí Que no había visto Vamos a guardar esto Y eso No preocupes Que ahora vengo a por él, ¿vale? Ahora vengo a por esas cositas ¡Oh, eh! Que te hemos pasado antes Alguien maravillosamente Nos ha... Nos ha psiqueado con esto Vale ¿No puedo combinarlo esto? Podemos combinarlo así Combinamos Vale Tenemos balitas Y ahora sí que sí Voy para atrás Coge esa ganzúa Que igual nos puede valer Para más adelante El cortacandenas Me ha dicho Esto me lo llevo Eso lo puedo quedar aquí Y esto voy a quedarlo Sí, de momento esto Como no sé exactamente Qué voy a necesitar más adelante Pero bueno De momento No sé si necesitaremos más El tema del cortacadenas Sinceramente No deberíamos, ¿eh? Realmente digo Esto se supone que es zonas Zonas seguras Porque ya hemos estado aquí Y porque hay aliados Sí, casi Necesitamos 30 o 40 minutos más Vaya Nicolai Ah, pues sí que es Nicolai, sí La ciudad está infestada No podremos salir por la fuerza ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren Mal momento para ir con equipaje ¿En serio? No es de fiar No será capaz de disparar Eh, tranquilo Ahora que te maten No le hagas caso Todos estamos nerviosos Vamos, venga Otra vez no Pues nada Que vaya el amigo Nicolai Que tan machote es, ¿eh? Eh, ¿quién le ha dado al interruptor Para que no venga? Es que somos súper Súper buena gente Vale What the fuck Dad de esquivamiento, bro Ay, no sabía que se podía esquivar Pero ya sabiéndolo Pues, en fin Va a atravesar todo esto, ¿no? Supongo ¿Hola? Ay, corre, corre, corre Vale Vamos, Jill, vamos Vale, Jill Grande Vale Me habéis dicho que el tema del El verde clarito Significa que no estamos al máximo Muchas gracias, compañero Eso no lo sabía Es decir, ahora mismo estamos bien Pero estamos en un verde clarito No es el verde intenso de antes Dice Carta de objetos Puedes desacepta de objetos Que te hayan cumplido Con su propósito Vale Es decir Ah, vale Perfecto Vale Mira, me parece muy bien Que te lo digan, ¿sabes? Descartamos Vale Me parece muy, muy bien Que te lo digan, ¿sabes? Dios Me gusta Carlos, me recibes Carlos Necesito otra Sí, ¿eh? Madre mía No se ve que se podía esquivar Simplemente Si lo digo la verdad Ando en directo Sí, en directo Luego lo te digo Vale Guardamos por aquí Pues salimos, ¿no? Ah, un mapita Perfecto, gracias Mapa de las alcantarillas Ah, claro Que todavía no vamos a llegar al metro Porque estamos en las malditas alcantarillas Madre mía En fin En fin Será fin Ahí va Ahí podemos entrar Vale Estaba pensando No creo que haya aquí zombies ¿Verdad? Porque estamos en las alcantarillas Pero diría que sí que va a haber ¿Cómo podemos ver ahí a todo esto? Ah, no podemos Vale, no, no No podemos ir por ahí Vale Esa puerta Vale, esa puerta está cerrada Vamos a ir para asegurarnos y tal Pero estará más que cerrada, ¿vale? A ver Seguridad en las alcantarillas Se ha avistado a un individuo desconocido En las áreas del control de las instalaciones Por ello hemos instituido Los viejos candados mecánicos Vaya Implementando nuevos protocolos de seguridad Para abrir los nuevos cierres electrónicos Es necesario una batería especial Vaya La cual será distribuida a todos los empleados Por favor, lleven su batería consigo Al desplazarse por las instalaciones Ay, la madre que me parió Vale, hay que poner la batería, exacto La madre que me parió Mira que a mí no me gustan nada estos tipos de sitios, tío Y además es ir solo ¿Hay algo aquí?